Un joven de 16 años de edad falleció producto de múltiples contusiones que recibió al caerse de la parte de atrás de una motocicleta cuando el conductor de la misma calibraba en el municipio de Cotuí. El padre de Jeremy de Jesús Acosta, hoy oxizo, explicó que su hijo había salido a celebrar junto a unos amigos en el momento que sucedió el lamentable hecho. De acuerdo con las informaciones obtenidas de nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino, el accidente se produjo en el tramo carretero próximo a la presa de Atillo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.